hoy está en una carpintería de una carpintería con todo legal hostias de la tuya se va que quiere decir que antes yo era legal no, antes estaba yo lo más ilegal que había a ver como sale me está haciendo gracioso, pues te vas a quedar sin zumo por tontos los cojones yo tengo gancho ya con eso ven rioseras que a ti si que te lo doy espera, casi te atragamos yo también tengo que decir una cosa y es que ayer Antonio y yo ganamos dos partidas de manera magistral si, además las dos con no además las dos creo que fueron con el con la máquina esta es una máquina, si la has visto una, como se llama esto, una torreta una torreta, si ah, eso si pero como maneja las torretas como maneja las torretas ya que estamos en noticias así bueno, es que no paramos de dar primicias hoy pero bueno, esto los youtubers de verdad lo dosifican para crear engagement ya pero yo ya voy me quedan dos misiones de supervivientes joder ah bueno, y Antonio hizo uno de supervivientes también ayer si gracias a gorronear los muertos ajeno hombre, hombre lo esperaba a menos ve por el tío este a ver bueno, no vaya solo bueno, venga, monta mira, tengo me queda una nueve por más de momento vamos a montarnos nosotros a uno a uno o a dos bueno, tú vas a que lo matas Río Senas y a porque te ha del al pie bueno, me hubiera que matarte o sea, aquí el panel es contratado por aquí hay por aquí es gordo, eh no sé, mejor no estáis en el contrato, eh no ahí están los del medallón, mira le ves que ahí el medallón si, a estos les he dejado o sea, que te ha entrado un cambio de la cojones que hay visto mucha gente ahí pues llevo ya por ellos vas a poner el medallón si espera, que vamos contigo, venga estamos llegando vamos, venga, vamos se va a dar el tú no le tomo a nadie bueno, ya me abojo ni del coche pero a nadie ese está muerto ad escucha y hay más gente carragana la joderida venga vaya, 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 vaya medallón, medallón coge el medallón, coge el medallón espera coge el medallón primero no puedo cogerle no sé por qué aquí no puede coger el que te estaba encima de la cama le daba a eso te revivía venir aquí donde está comandante no te entiendo muy bien tenéis un mal daño y gracias y gracias al valentín que a tiempo le tiré el maletín si no hubiera muerto ahí yo me hace falta un pez por aquí si hay un pez o algo comandante estás un poco jodido eh ya 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 estoy buscando para curarme tenemos tiros en 150 pues espera vamos a curarnos antes de meter el recaleo eh yo voy a curarme ya sé dónde sé dónde tengo para curar aquí tengo zumbitos pequeños nada nada voy a la máquina ya a tope voy contigo a la máquina a ver la máquina a los cojones dónde está ahí dónde va él no haces la máquina sin distancia eh no porque eso te cura siempre lo que es la vida te la cura siempre creo va la toma por culo todo se ha llevado pero si vosotros no necesitáis escudo yo lo que necesito es vida y la vida te la da mira y aquí hay más aquí hay para que si a alguien le falta algo si a alguien le falta algo no estoy de puta ya que vas a por otro que vas a por otro si espera que vamos espera espera voy a acercarme desde lejos espera que tiro la torreta cuando esté cerca desde luego están allí y están pegándose con otro equipo puedo venirse eh voy voy espera que esté cerca y tiro la torreta bueno lo voy a acercar con con esto uno fuera uno fuera el del contrato fuera bien y nos queda gente pero aquí no hay gente sí has cogido el medallón no no había medallón no era el contrato ah aquí tengo gente pero bueno ¿esto es un festival del humo? sí son muy fáciles estos trambos todos eh sí sí podemos bueno pues ya estamos para las medallas le da igual si es voto no eh ya 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 lo sé que vale igual escopeta pues yo no he muerto así de enorme yo llevo cuatro eh cogemos el tren que van a pasar por aquí a ver ah no que van para afuera no no pero nos mete si coger coger recogerle no hay mira además nos pilla bajamos para coger el vale para coger la tormenta vale la tormenta esa nos vamos a parar al lado y están ahí si además parece que están abajo ah no están un poco para arriba bueno venga vamos si hay gente eh hay tiros abajo no hay tiros abajo no hay tiros abajo aquí no hay gente espera que voy a ponerle eh fuera ahí le dejamos bueno esto está acabado ahí ahí ay no me han tiradito en la tarjeta no se podrían tío no levantas pocha ya no saben ni cómo insultarlos eh no ya supone que acaban los insultos no ya supone que acaban los insultos calificativos Tengo aquí... zumito. Yo... tiene... ah, no hace falta grande que hay aquí. Grande hay aquí, eh. El grande es el que he tirado. Ya tengo uno, ya tengo uno. Ay, espera, que dejo la escopeta por aquí. ¿No habrá una escopeta por ahí? A ver, la escopeta tiene muchas, pero... No, venga, voy a contactar a este. Tú no puedes, tú ya tienes uno. Ah, pues entonces no. Voy yo. Aunque ese es más tonto... Sí, porque tira las... Siempre las tira encima. Ya. No te hace daño. Podríamos ir al de... Villaviñedo o algo así que... Que ese te cura. Pues contrata este y luego contratamos el otro. Venga, venga, venga. Podemos contratar tres. Venga, venga, venga. Podemos contratar tres. Si quiere contratar a la gente, lo contrato yo. Ahí está. ¿Dónde está el otro? Venga, 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 venga. El otro... Está lejos. Lo que en el coche podíamos es. Pues ahí ya es el cinco, ¿no? Sí. Si. Si, pero hay que coger un SUV. Que hay por aquí un SUV, me parece. Vamos a ver. Ahí tienes un... Aquí tengo ya uno. Tengo ya uno. Voy. Voy. Déjale que se suba a un chipey buggy. No, no. Vale, venga, venga. Venga, corre. No, ya se ha montado. Es el teletransporte. Es el teletransporte. Pero ya, ya ha montado. Ya hemos montado los cuatro. No sé cuánto. Pueden montarse los cuatro, ¿no? Cuatro. Y uno en el techo. Dos. ¿Dónde vamos? ¿Has marcado, comandante? Sí. Sí, lo tengo marcado. 500 metros. A ver si no la han contratado ya, Carlos. Ven. Vamos ahí a la aventura. Bueno. Vamos a lo loco. Están andando de Villaviñeda. Bueno, en Villaviñeda hay... Hostia, todo lo que hay aquí. Aquí ha habido... Y hay mucho... Sí, llevamos la cabeza por uno. Bueno, aquí hay guerra. Aquí hay guerra. Sí, sí, sí. Les esquivamos yo creo. Aquí... Ahí hay gente. Aquí hay gente por todos los sitios. Entonces la contrata ya la habrá encontrado. Ah, no. Pues esta... ¿Está o no está contratado? Sí, sí que está. Sí que está. ¿Quién falta de contratar? Yo. Eh... Revisoras. Pues darte presa que viene la tormenta. Que vienen... Que vienen los otros por detrás. Que se acerca el mío de contratado. Que está ahí. Ya, bueno. Pues eso. Y sube. Sube rápido. Sube aquí, rápido. Ahora. Que no sale. Que no sale. Ahora. Vale, vale. Ya, 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 ya. Esperanos. Va, atropellado. Atropellado. Me he atropellado y montado. Venga. Resuelos, vamos. Sube. Es que se han montado los otros. Corred vosotros. Yo os vuelo. Venga, que voy andando. Que no hay uno ni otro. Hala. Y tener cuidado que aquí va a haber movida, eh. Venga, montad si queréis. Si quiere contra T, ¿no? Si. Si, si, si. Lo entiendo. Vale. Va. Espérate. Que ahora en oscura. Estamos ya dentro. A ver si viene. Si. Que ahora en oscura, eh. No me falta ni segundo ni nada, eh. A Antonio y a mí, si. Si. Tenemos tiros, eh. Subir, subir. Subir. Ya no puedo bajarse y volverse a subir, para que se bajen los bots. No se bajan. Si, si, si que se bajan, si. No. Que no, no, no. Que se ha bajado uno, nada más. Barrios en la zapata. Espera. Yo tengo gancho. Tengo gancho, déjalo. Ahora, venga. Venga, tira, Antonio. Y yo. Que conduce, que conduce a riseras. Yo iría por el sur, eh. Pues marca, ¿dónde vamos? Por aquí. Es que hay gente por todos los sitios, aquí. Eh, sería bueno no meternos en Angelo, que ya tenemos doce muertos, eh. Ya, pero yo tengo tres, nada más. Yo tengo seis. Podríamos, podríamos entrar, ¿no? A ver, si quieres conseguir... Mira, hay una corona ahí, aquí. Ya, es que eso estoy intentando buscar. Vas a ir a por ellos. A por la corona, nada más. No. La corona ya la han cogido, eh. No. O la han cogido, o... No, no. Es el medallón. No, no. Es el medallón. No, no. Es el medallón. El medallón voy a cogerle. El medallón voy a cogerle. ¿Que sí? ¿Te has bajado? No, este. Madre mía, lo que hay aquí construido. El corona no hay, ¿no? Eh, aquí donde soy yo, no. Aquí donde soy yo, no. La verdad es el partido, eh. Sí que estaba. Sí. Que hay algo más... El franco dorado. El franco dorado. El franco dorado, vámonos que viene la gente. Ahora sí que saben dónde estamos, eh. ¿Cuántas coronas llevamos? Dos. ¿Quién tiene las dos tú, Antonio? No. Ya tenía una, ¿no? No sé. Vámonos. No, las dos. No sé cuándo estaba muerto. No, las medallas muerto no las puedes coger. Sí, 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 las puedes coger, puedes coger todo. La cogí, la cogí a cuatro patas. Sí, pues coger todo, comandante. Pues coger, abrí puertas. La cogí yo. Bueno. Las medallas. Eh... Veniros, eh. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Marcar un sitio que esté alto. Espérate a ver que entré dentro. Bueno, se ve... Poca altura y cura. Sí, aquí no hay altura, eh. Aquí no hay altura, eh. Aquí no hay altura, eh. Y... Somos 13-5, eh. Dos vidas. Pero nosotros somos seis, eh. Pero nosotros somos seis, eh. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, bueno. Ya, ya. Ya, ya. Son de... De los que te dan la paga, más que nada. Bueno. Pero mientras están con ellos, no están con nosotros. Y uno de ellos cura que nunca viene mal. Sí, eso. Aquí estamos dentro. Para este y para la siguiente, pero... No, pero vamos a buscar el turita, ¿no? ¿Y dónde hay el turita aquí? Que no hay el turita. Hola, casa. ¿Qué casa? Que tenemos detrás. Yo aquí detrás no hay una casa. A probar a pillar fuerte. Yo desde aquí, tengo un francotirador. Podría hacer algo, eh. Bueno. Ya. Pero no creo que mucho. A ver, voy a ver si cojo posición buena. Sí. Detrás de la piedra, ¿no? Aquí, mira, aquí. Ahí detrás de la piedra, ahí ciego mucho, eh. Sí. Sí, 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 sí. Aquí. Aquí. Uy, yo estoy fuera, joder. Y ahí la torreta. Estrategia brutal. Sí. Bueno, la torreta te avisa cuando llegue gente. 5 por 3, 15, solo hay dos viudas. ¡Hostia, qué bajón! 10, 4. 4 por 3, 12. ¡Dano! 4... 4 por 3, 12. Sí, 2, vamos. Mira, ya veo gente. Uy, sí, wicker. Eso no vale el WITCH, eh. No, no, pero ahí... Si la miré ya... Estoy más que nada mirando por dónde viene. Ellos han visto, eh. Sí, sí. Y al bot también. Bueno, déjale al bot. Bajaros para abajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la siguiente les va a pillar a ellos dentro. Ya, pero se tiene que meter pa'ca. Tiene que meter pa'ca. Ojalá es que a... A lo mejor le pueden dar a la torreta desde lejos. Bueno, que la den, da igual. Da igual. Si la dan... Se... Eh, 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 eh. Están apuntando pa'ca. Pues tú escondete y no sacas la cabeza que te la vuelan. Que te la vuelan. No, 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 no. No me has dicho nada, comandante, de cómo me ha quedado el directo ahora. No te he visto. Le he puesto una serie de mejoras. ¿No dices que estaba muy pobre? Una aplicación nueva. No, no, ya conocía esa aplicación. ¿Con qué estás? Streamlapse. No. Eh, esto hay que dejarla aquí. Bueno, se ha perdido la tormenta. Están aquí. Se ha perdido la baja. Están aquí, eh. Déjales, déjales que se acerquen. Déjales que se acerquen. Déjales. Que así les damos con la torre. Estamos comiéndonos ahí una torre. Que les dejamos con la... Con la tormenta. Digo, con la torreta. Oigo, que esto te ha dado. Te ha dicho que te quedaras. Cinco, dos. 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 Solo quedan dos. Hasta la patrulla vecina. ¿No se han dado la torreta? Déjala, déjala. Ha estado un poco la torreta. Vámonos de aquí. Pero por aquí. Me van a hacer salir, eh. No es que hay que salir ya. Pero vamos a por ellos. Al final... Mira, mira. Al final están todas vueltas. Son buenos, eh, los cabrones. Aquí yo los tengo aquí. Me están apuntando. Pues vamos a por ellos. Por darles. Buah, me mataron de un tiro. Buah. Estas solo... Receras. Solo. Solo. Tienes los chipiguis todavía, pero estás solo. ¡Toma! 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 ¡Vamos, Rioseras! ¡Dios! ¡Chipe Huehuys! ¡Acojonante! ¡Madre de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! Con más miedo que vergüenza tenía yo. Que no lo he matado yo, eh. Cuidado. Pero eran dos. Eran dos solos, ¿no? A ver si ha habido la supervivencia. Eh... Yo no. Yo no lo tengo. Si no lo tienes tanto, Antonio. No. ¿Quieres el... El próximo a muertos? No, hombre. Yo no sé quién era el que más tenía. Es que no... Es que... ¿Cuántos teníamos? Teníamos nueve, ¿no? No, me parece. Muertos. Doce. Ah, doce. Doce muertos. Pero yo no he tocado a todos. ¿Vais al sala o vais a...? A la sala. Y yo también. No, no pasa que a mí tampoco, eh. No, a mí tampoco. No, tampoco.